estoy acá metido en el campo en cagua en el barrio espino y entonces miren el cilantro o recao de monte mira qué hojas esta hoja mide como 10 pulgadas y miren que sembrar dio estas están en cultivo pero mira qué bonito todo esto es recao ahora este cilantro se conoce como cilantro recao cilantro y recao del monte entonces aquí están las hortalizas pequeñas o sea lo mismo en pequeños en el proceso de cultivo aquí pueden ver entonces aquí llegamos otra vez al cilantro por medio de tubería utilizando tubos pvc y agua que fluye y así es el cultivo y aquí vamos a ver este aquí ven las tuberías y las mesas para el cultivo de cilantro que es este que está aquí mira qué verdecito se da y pues bajo este tipo de techo todavía son las matas de cadillo vamos rapidito para salir este señor tiene varios sectores de la finca con diferentes cosas pero como yo vine de visita pues les traigo esto para que vean y tiene una matas de yautía pero tiene diferentes cosas en la finca y me acabo de comer dos parchas este allá tiene otro vamos para allá el averiguado el averiguado él está hablando allá abajo me dijo que podía mirar así que ustedes miran conmigo aquí hay lo que pasa que esto se vende mucho el recao es una cosa que para la comida es importante y pues tiene varios sembradíos aquí tenemos pimientos y ají picante de las semillas en proceso esto es lo que se conoce como viveros pero él está tratando de restablecerse ya que ustedes saben que el COVID pues no deja que las personas trabajen esto es un árbol de limones esto es un limón mira una mata de ajíes dulces gandules miren los ajíes vamos a coger este que está aquí mira que lindo y la mata tiene ah y parcha mira las parchas maduritas voy a coger otra mira ahí a ver déjame echarme esto al bolsillo y vamos a coger esta parcha y mira otra que madura entonces estos son se conoce como tamarindas pero nosotros en Morovi le conocíamos como ay se me olvidó el nombre ahora tamarindas níspero níspero un árbol de níspero que está arropado por la mata de parcha y ya ustedes vieron de aquí la muestra están las matas de flores hoy, mañana y siempre allí vemos otra mata de ajíes que se pierden así él tiene de ahí para allá sembrado pero pues como me dio un chispito de de espacio para que yo grabara pues déjame no exagerar la nota y hasta aquí los dejo porque ya ustedes pueden ver esto era una manufactura manufactura o sea tenía un par de personas trabajando en esto y ya no están por lo del COVID ahora tiene que él solito bregar con todo esto es mucho y la finca es grande pero bueno los dejo tan tan ¡Gracias! ¡Gracias!